Hola, saludos, soy SeñorRyu, aparte de vender celular, también vendemos las pantallas LCD. En pantalla LCD hay varias clases de materiales y calidad, es una original, OLED y DFT, o digamos con brillo. Ahora vamos a sacar una pantalla J5 para probar. Pantalla J5, también se reacciona rápido, color rojo, verde, azul, blanca, y ahora vamos a probar este Tati. Perfecto, muy rápido, reacciona rápido. Estas pantallas son las que más sale y más se compra en Sudamérica porque son económicos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!